¡Felicidades de la familia Huayas, de Guadalajara y de Guadalajara! El cielo de la familia Huayas, el pueblo de Guadalajara, el pueblo de Israel cruza el yamchú, la vida de él, con la misma forma. Tenemos en nuestra vida el mar que da de nuestro mundo. La cuestión es hablar de cómo cruzar el mar, los oportunidades y las necesidades de la vida. Siempre hay buenos caminos y se abre ese camino nuevo con la vida. Lo que tiene que estar muy bien, de hoy a fin de hoy, con su cambio especial, es que empieza a trazar. A un taller, en el sendero, a todos los padres, a sus abuelos, que van indicando cómo se va. La cuella de ellos, una vez que se va a cuella de ellos, el mar se te abre, la tierra está lista para poder caminarte a uno mejor, a uno mejor, a uno mejor, a uno mejor, y los limpi, a uno mejor, a uno mejor, a uno mejor, a uno mejor, Así que no hay bueno, hay un brazo más de lo largo, y con el espalda que estén, seran los adorando, lo que 30 días. ¡Gracias!